Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de hachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de hachis Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!